Música 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 Disfruto, mirarte, cada movimiento, visión que tengo Con gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte a los tiempos No te fallaré, contigo en quien me ejerce Quiero dar tu beso, ver contigo un tiempo Guardar tu secreto, mirarte un momento Sabrán suerte, esperarte a los tiempos Tenerte paciencia, no confundes mi ciencia Quiero dar tu beso, ver contigo un tiempo Guardar tu secreto, mirarte un momento Sabrán suerte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, no confundes mi ciencia Sabrán suerte, esperarte, adorarte O ver contigo un momento ¡Bravo!